Hola, soy Manuel Caño y miembro del grupo de gobierno de estrategia TI y volvemos otra vez a retomar las entrevistas que está haciendo ITSMF, bueno pues para charlar un poco con blogueros, ver qué es lo que les mueve a hacer esto de los blogs y qué quieren comunicar y esta vez está con nosotros Carlos Francavilla, responsable del blog de gestión de valor de inversiones TI, un blog que tiene una cantidad de recursos impresionante y que aporta entre otras muchas cosas, además de entradas propias, traducciones al español de por ejemplo Mark Tumi y su newsletter Infonomics, traducciones de John Thorpe y un montón de otros autores, a mí me parece uno de los blogs que más apetece leer, que siempre tiene algo fresco, aparte de que ya como os digo tiene un montón de recursos. Los temas que suele tratar Carlos pues se refieren al uso de las tecnologías, su gobierno, su arquitectura y bueno un poco va buscando cuál es el sentido y la utilidad que buscamos dentro de TI a estas cosas que hacemos, ¿no? Carlos ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, muy bien estoy Manuel y la verdad bueno gracias por la introducción. Gracias a ti por escribir el blog. Oye, vamos a ver, como sabes, estas entrevistas tienen así un poco la intención de por un lado preguntarte cosas alrededor de por qué escribes el blog, cómo te cuestan, qué te inspiras y demás y luego charlar de cuáles son un poco las tendencias que tú estás viendo alrededor de tecnologías de la información y cómo lo plasmas, ¿no? en tu blog, ¿vale? Entonces, si te parece, vamos a empezar con la pregunta típica que le hacemos a todos los blogueros, ¿cómo te surge la idea de generar este blog alrededor de las TIC, Carlos? Mira, la idea surge, yo tengo cerca de 30 años en el mundo de las tecnologías de la información, durante mucho tiempo, durante más de 25 años estuve trabajando con las tecnologías en organizaciones. O sea, hice algunas cosas innovadoras con la tecnología, pero siempre vi a la tecnología como un arma competitiva de las organizaciones. En algún momento de mi trayectoria dije, bueno, ahora voy a abandonar lo que es el trabajo en organizaciones y en relación de dependencia y encargaré algunas actividades personales de, sobre todo, consultoría y de lo que es la estrategia de tecnología de la información. Trabajando sobre este tema, uno siempre, yo siempre encontraba cuál es el valor que tiene la tecnología en una organización, cómo modifica la cadena de valor de una organización y genera una ventaja. Entonces, claro, por estar relacionado al mundo de la tecnología, toda la literatura que encontraba era en idioma inglés. Muchísima literatura en inglés, y la verdad que yo hablo inglés, no soy un bilingüe, pero hablo. Pero dije, bueno, ¿por qué nosotros en el mundo de habla hispana siempre estamos detrás de esta cosa de leer siempre en inglés y nunca poder expresarnos en nuestro idioma? Sobre todo con el tema del valor de las tecnologías. Entonces, hay mucho escrito de marcos, normas, procedimientos, pero había muy poco escrito de lo que es el valor de la tecnología en las organizaciones. Entonces, ahí surge la idea. Ahí dije, bueno, creo que tengo algo para decir y creo que hay muchos autores, y por eso Martub y principalmente John Thorpe, que para mí es uno de los autores más claros con respecto al valor de la tecnología. Ahí surgió la idea. Ahí dije, bueno, empecemos a expresar en nuestro idioma, en el español, lo que yo aprendí en todos esos años y lo que creo que tengo para decir. En realidad, primero comencé armando un grupo en LinkedIn. Y por las limitaciones propias que tiene LinkedIn para escribir debates, ahí recurrí a un blog que es una plataforma mucho más flexible para que tú puedas escribir e interactuar con las personas. Así que así nació Manuel la idea. Genial. Oye, Carlos, cuando escribes, ¿qué es lo que te gustaría recibir del auditorio al que te diriges? ¿Y qué crees tú que el auditorio más aprecia de las cosas que escribes? Mira, con el auditorio generalmente cuando uno escribe un blog o escribe cualquier cosa, lo que está esperando es que la persona que está leyendo interprete que lo que uno ha escrito le puede agregar algún tipo de valor a su actividad. Por haber sido una persona de tantos años de ejecutar en organizaciones, yo creo que cuando uno escribe tiene que llevar a la persona a que lo que está escrito se traduzca a su vida diaria. Bueno, y ahora con todo esto que me dijeron que hago, mañana a la mañana. Bueno, entonces, del auditorio lo que espero no es mucho lo que uno espera, sino uno está expresando y diciendo, bueno, a mí me pasa esto. No, yo creo en esto, trabajé, lo veo. Lo que esperas del auditorio es lo que realmente ocurre muchísimo dentro del blog, que es que alguien desafíe tus ideas. Que alguien lea y aparte de decirte, muchas gracias Carlos porque lo escribiste, te diga, no puedo hacer nada con lo que tú estás escribiendo porque mi organización está en otra etapa, o porque no creo en lo que tú me dices, o porque simplemente no encuentro el espacio para hacerlo. Entonces yo, si tú viste el blog, yo todo lo que escribo está disponible y lo comparto, no, por suerte no comparto la idea de la propiedad intelectual y que lo que uno escribe realmente tiene que ser libre para que cualquiera que lo quiera distribuir lo haga. Entonces, ¿qué es lo que esperas del auditorio? Eso. Por lo menos yo espero eso, ¿no? Que leas, intérpretes y diga, Carlos, no me sirve para nada lo que tú escribiste como me han puesto varias veces, ¿no? Y a partir de ahí generar un intercambio de ideas. Hoy, después de tantos años de haber trabajado, creo definitivamente que uno logra cosas por un equipo de trabajo. O sea, individualmente uno puede empujar mucho, pero lo que más mueve organizaciones y lo que más mueve modificaciones son los equipos de trabajo que todos juntos van aportando a una idea en común y aparte la enriquecen o la dan vuelta o le encuentran una nueva forma a esa idea que la hace mucho más interesante. Absolutamente, Carlos. Entonces yo espero eso del auditorio. Bueno, me parece que tienes, en lo de los equipos, bueno, en general en todo, en lo de los equipos sobre todo y en el de compartir el conocimiento, me parece que es fundamental. Decía Antonio Machado hace ya mucho tiempo que en cuestiones del saber se gana lo que se da y se pierde lo que se guarda. Así que vamos a ver si somos capaces de dar mucho conocimiento porque es como el agua, ¿no? El conocimiento cuando fluye es cuando realmente es útil, como el agua cristalina. Déjame contarte una pequeña anécdota del mundo laboral. Cuando yo empecé a trabajar, tenía 20 y pico de años, no voy a decir cuando tengo esa obra, está en público, en mis perfiles. Recuerdo siempre que un jefe me dijo, tú vas a crecer profesionalmente el día que compartas todo lo que sabes. Y tenía toda la razón, yo era, me guardaba todo lo que sabía. Por esa cosa y esa lectura realmente mala que hay en muchas escuelas de administración, que la información es poder. La información es poder cuando tú la compartes. Si tú te la guardas no te da ningún poder. Bueno, ahí habría que matizar, pero vamos a no meternos ahora en estas historias. Vamos a seguir. Últimamente estás tocando muchos temas sobre gobernanza TI. Yo creo que es un tema que te preocupa. Estrategia, gobernanza, etcétera, etcétera. ¿Cuál, en tu opinión, es el estado acerca de las TI en las empresas del siglo XXI? ¿Qué deberían hacer los máximos responsables de estas empresas para sacar el máximo provecho a la TI? ¿Eso está organizado o ahí tenemos un déficit entre tecnología y, por decirlo de alguna manera, dirección de empresas? Mira, estoy escribiendo mucho sobre todo lo que es el gobierno corporativo del país. Yo creo que, y lo he escrito y comparto mucho la idea de John Torp y Mark Tumi, hoy la tecnología de la información es demasiado importante para que quede en nuestras manos. Los informáticos son las personas de tecnología. Hoy el mundo está en un cambio violentísimo, lo estamos viendo en todas las regiones, no importa donde estamos. Yo estoy en Latinoamérica, ustedes están en Europa. Hoy ustedes están en una crisis que nosotros pasamos hace poquito. Hoy, pero el cambio es constante. Y en este cambio constante está mucho motorizado por estas nuevas aplicaciones de la tecnología de la información. Entonces, ¿por qué estoy escribiendo tanto de lo que es el gobierno corporativo? Porque hoy una organización que sus directivos no participan de la estrategia y no hacen estrategia pensando en cómo la tecnología de la información está modificando las cadenas de valor de los mercados, corren el riesgo de lo que le ha pasado a Nokia para un ejemplo de alta tecnología, donde una empresa líder de la alta tecnología que hoy la tenemos todos los santos días y que es el futuro inmediato más que futuro, es algo inmediato donde la movilidad es algo de todos los días en todas las regiones del mundo hoy en día. El líder absoluto de ese mercado está casi desapareciendo. En esto es mi visión, ellos creen que no. Pero Nokia hoy casi no tiene recuerdo de marca porque no ha encontrado la forma dentro de su estrategia de organización de adecuarse a estos cambios vertígenos. Y en el otro ejemplo de lo que son los directivos que han dejado y que no han visto lo que la tecnología y la información produce en los mercados está Kodak, el creador de las cámaras digitales. Sí. Empresa que hoy está declarándose en quiebra y que deja de fabricar el producto que a él lo podría haber transformado como organización. Entonces, ¿por qué estoy escribiendo tanto? Porque hoy la tecnología definitivamente hace que tu organización se encuentre con consumidores que están en un ritmo vertiginoso de cambio producto del propio consumo de tecnología. Entonces, si tú como organización, como junta directiva de una organización no estás incorporando en tu estrategia el impacto que tiene la tecnología tanto de la información como de las comunicaciones en tu cadena de valor o en tu mercado eres un candidato fuerte al que te ocurra lo que le ha ocurrido a Blockbuster otro líder absoluto del mercado de distribución de los divididos, hoy desaparecido o lo que nos está pasando todos los días que los clientes migran rápidamente de un producto a otro porque han cambiado sus gustos. Ese cambio de los gustos lo está produciendo la tecnología de la información. Sí, pero en ese sentido, yo no sé qué opinas pero, por ejemplo, tú dices las tecnologías de la información probablemente si no las has entendido te puede pasar lo que le ha pasado a Nokia o lo que le ha pasado a Kodak no lo sé, no tengo muy claro pero, por ejemplo, Steve Jobs con su Apple ha revolucionado el mundo de una forma bestial y sin embargo no hacía mucho caso de las tecnologías hacía bastante más caso del marketing y fíjate que son proyectos tecnológicos o sea, productos tecnológicos lo que él ha vendido y cómo ha revolucionado, por ejemplo, el mundo de la telefonía donde ya no es un teléfono lo que tienes es otra cosa Quiero decir que es verdad que en algún sentido las tecnologías pueden influir pero que no a lo mejor no son tan determinantes por ejemplo, en el caso de Steve Jobs bueno, él ha utilizado tecnología pero como podría o sea, la tecnología ha sido un medio o más donde no ha sido, digamos el elemento fundamental sino más el marketing los estudios del mercado la intuición una personalidad arrolladora etcétera, etcétera coincido contigo en una parte y en otra parte creo que Steve Jobs fue una persona con todo lo que tuvo bueno o malo no interesa no lo vamos a discutir que entendió claramente cómo producir disrupciones en las cadenas de valor de los mercados ya no de las organizaciones cuando cuando Steve Jobs dice voy a crear mi modelo de distribución de música él por ser una empresa tecnológica ahora utiliza la tecnología como el medio de distribución de un modelo de negocios que él concibió rompiendo la cadena de valor de ese mercado lo que hizo Steve Jobs fue decir que es lo que los clientes están dispuestos o los consumidores están dispuestos a pagar en el consumo de música los consumidores claramente le dijeron nosotros queremos canciones no queremos CD enteros que Hollywood no lo entendió y Steve Jobs entendió ese modelo entendió y se acercó al consumidor a preguntarle qué lo quería después puso una maquinaria gigantesca de marketing a funcionar pero lo que concibió Steve Jobs fue cómo transformo cómo aprovecho lo que el consumidor me está diciendo y cómo rompo un mercado y de hecho fue lo que hizo hoy vende más música a Apple que todos juntos volviendo volviendo esa es la tecnología de la información ahí es donde Steve Jobs encontró el uso ahora olvídate de su maquinita pero él encontró el uso de la tecnología para viabilizar un modelo de negocio sin internet y sin tecnología y sin sus máquinas yo no podría haber absolutamente de acuerdo oye hay muchas veces que volviendo a los temas de tecnología vemos que los departamentos de tecnologías de la información según nos dicen las estadísticas normalmente utilizamos el 70 o el 70 y pico por ciento de los presupuestos de estos departamentos en algo absolutamente endogámico es decir en seguir manteniendo los departamentos de tecnología y no necesariamente en devolver la inversión al negocio ¿tú crees que esto es normal? ¿tú crees que esto va a cambiar? ¿que tiene que cambiar? ¿que el negocio tiene que empezar a decirle a tecnología oye ¿qué haces con el dinero que te doy? ¿o más o menos esto es lo que tiene que ser porque no hay otra forma? definitivamente esto lo tenemos que romper definitivamente o sea esto es el otro motivo por el cual yo escribo el blog que escribo que habla de gestión de valor de la tecnología y donde muchas veces esta proporción de 70 30 80 20 se da en todo el mundo donde las áreas de tecnología gastamos el 80% del dinero en mantenernos como estamos y ahí tenemos dos temas muy grandes primero está la industria de TI la industria de TI es la que quiere que nosotros tengamos constantemente y la que nos lleva a tener constantemente esa proporción del 80 20 una de las cosas más raras que tienen los presupuestos de la tecnología de la información cuando tú lo analizas está buscando valor es que el que mayor consumo de recursos de tecnología hace son las aplicaciones IRP entonces tú te encuentras con que la aplicación diseñada para administrar recursos internos es la que consume esa mayor cantidad de dinero de una organización de TI yo creo que las organizaciones de TI tenemos que romper ese círculo ese círculo donde la industria de TI va a contramano de lo que nos ocurre en el mundo o sea definitivamente los directivos de las organizaciones cada vez nos piden más por cada peso o por cada euro por ahora hasta que vuelvan a la peseta por cada euro que te doy dime cuánto me retornas lo más extraño en las áreas de tecnología que si tú haces ese análisis con el consumidor número uno de recursos de tecnología te va a ser muy difícil encontrar cuánto retorna entonces realmente los directivos están muy cansados de ver que constantemente tecnología en vez de dedicarse a volver a posicionar las organizaciones en estos mercados cambiantes y que cada vez son más rápidos cambiantes hoy un año de desarrollo de la economía en todas las regiones del mundo nos significan cinco de hace una década atrás no estamos exagerando entonces esa proporción de 80-20 la propia gente de tecnología somos lo que los podemos romper y ahí sí te cuento algo que me pasa laboralmente cuando tú analizas por cada por cada ítem del presupuesto de las áreas de tecnología cuál es el valor que generan que se puede es difícil sí es trabajoso sí se puede decir cuánto valor genera la tecnología en la organización definitivamente sí hay que sentarse y buscarlo porque lo que hay que buscar es cómo genero ingresos en la organización por la utilización de la tecnología aplicada a los procesos pero ¿qué te quiero decir? cuando haces este análisis en un presupuesto de cualquier área de TI generalmente lo primero que descubre es que hay de un 30 a un 40% de dinero que hoy se está gastando que no genera valor alguno entonces lo primero que descubres es que los presupuestos de las áreas de tecnología o de cualquiera de una organización en lugar de reducirlos en un 30% hay que desinvertir ese 30% que no me está generando valor ¿para qué? para liberar esos fondos frescos que hoy de acuerdo a donde uno está posicionado en el mundo son muy valiosos ¿no? conseguir 30% de fondos frescos por el solo hecho de desinvertir en soluciones de tecnología que no generan valor que empieza a cambiar esa ecuación en ese sentido hay un montón de cosas que están pasando alrededor de las tecnologías estamos asistiendo a un crecimiento exponencial de cosas como el cloud nos estamos yendo a la tecnología móvil las redes sociales aplicaciones en demanda para cualquier uso y gusto el uso de dispositivos por parte de los empleados de las compañías que son mucho más potentes que los propios dispositivos que la compañía te proporciona la comunicación total esa evolución claro el negocio no siempre es capaz de mantener el ritmo de esa evolución y entiendo que lo que puede pasar del negocio es que cuando las tecnologías empiezan o la industria o lo que queramos llamar pero empieza a decir bueno tienes que cambiar la forma de pensar tienes que adecuarte a estos nuevos tiempos el negocio es que es muy complejo porque efectivamente está invirtiendo el 80% o el 90% en mantenerse como está y resulta que lo que tiene que hacer es cambiar ¿cómo le podemos decir nosotros ya no siquiera al CEO sino como en tu última entrada comentabas al consejo de administración de una compañía ¿cómo le puede decir tecnología o vamos si o la industria o quien sea oye te tienes que poner al día porque si no te pones al día con una inversión que tenga retornos tu compañía va a dejar de ser competitiva y si deja de ser competitiva bueno pues has puesto una serie de ejemplos pero esos ejemplos le pueden pasar a todos ¿cómo hacer que esa evolución de las tecnologías y sin embargo la evolución de las organizaciones mucho más lenta se compagine funcione en el siglo XXI? mira a los directorios o a la junta directiva de la compañía definitivamente hay que hablarle en la última entrada de blog la verdad que el trabajo de Julie en Australia fue buenísimo porque realmente hay que hablarles en los términos que ellos entienden que por un lado son riesgos ¿no? una junta directiva está constantemente mirando los riesgos de lo que hago y la mejor forma de hablar con una junta directiva es contar lo que pasa con tu competencia en el mercado yo tengo un ejemplo que realmente siempre me ha cada vez que lo he presentado me han mirado en las juntas directivas como diciendo no lo había visto pero por ejemplo si yo te pregunto rápidamente Manuel hablando de autos que se manejan solos ¿qué nombre de qué empresa me dice rápidamente el nombre? Google 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 una empresa que vende publicidad en internet el 98% de sus ingresos son de publicidad en internet no te viene a la mente ni BMW que es la número uno en utilización de tecnología dentro de los autos no te viene a la cabeza Mercedes Ben y menos Ferrari y menos Lamborghini Google te viene a la cabeza Google yo creo que si soy el presidente del directorio de Mercedes Ben estaría bastante preocupado porque no solo me ocurre eso sino que Google utiliza un auto eléctrico para su prueba que no es de ninguna de esas marcas entonces entonces a los directorios o a las juntas directivas de la organización uno tiene que mostrarle lo que está pasando en el mercado que está compitiendo no le tiene que mostrar lo que está pasando con Cloud Computing o sea eso es un problema de la industria de TI y a la junta directiva poco le interesa si tu servicio de tecnología lo estás brindando internamente o con Cloud Computing ese es un problema de el modelo de negocios y lo que tú digas que va a retornar la inversión que estoy haciendo para poder competir en el mercado que estoy y así como te nombré el mercado de autos tú toma cualquier mercado en el que estés viviendo o en el que estés viendo hasta el mercado de las compras de supermercado que es algo que parece que uno tiene que ir siempre a comprar sus alimentos es algo que está siendo transformado por estas nuevas maneras de distribución es la forma de mostrarle a una junta directiva cuál es el riesgo de no considerar las tecnologías de la información y las comunicaciones la movilidad el nombre que quieras ponerle pero que a ellos mucho no les interesa ¿no? le interesa muy poco a tu presidente de la junta directiva si los servicios de mail se los entregas por gmail o por un servidor tuyo que les sale muchísimo más caro totalmente de acuerdo lo que le interesa lo que pasa es que yo creo que además creo que ha salido en tu blog o se lo ha ido a Mark Tumi o a alguno de estas personas hay o sea tú estás llegando al kit a la pregunta que más o menos podemos decir ¿cómo le digo yo a la junta directiva que las CI han dejado de ser transaccionales y operativas para pasar a ser transformacionales de mi organización porque mi competencia ya las está utilizando en ese sentido en el sentido de la transformación de mi propia organización para competir mejor para obtener más valor para disminuir los riesgos para controlar más es decir ¿cómo le hacemos comprender a la junta de administración que tienen como tú dices no están en el cloud ni en cosas parecidas están en otro mundo piensan otras cosas ¿cómo le decimos que la informática las tecnologías de la información están empezando a ser transformacionales? y yo no sé explicarlo ¿cómo lo explicarías tú Carlos? mira lo explicaría tomando tomando el mercado en el cual estoy compitiendo o sea haciendo respondiendo respondiendo a la junta directiva la pregunta que toda organización se hace y es ¿en qué mercado estoy? que es ¿qué es lo que yo hago? ¿qué le entrego al consumidor para que él me entregue su dinero y yo pueda ganar? se lo tengo que mostrar de esa manera tengo que mostrarle cuál es el impacto que está teniendo las tecnologías dentro del mercado que yo compito si soy una empresa de seguros de automotor por ejemplo yo debería estar hablando con mi junta directiva de cómo hoy la gente contrata los seguros de automotor al momento que está comprando su automotor y haciendo tres o cuatro clics en un dispositivo móvil o haciendo tres o cuatro clics en un PC convencional en un notebook pero que está en el escritorio de la persona que me vende el auto no está en el call center mío que dice si quieres contratar un seguro llámame al cero lo que quieras ¿no? sino que hoy los sobre todo los servicios como son los seguros se están contratando en el momento que ocurre la operación y eso ¿qué me lleva? a que la forma de mostrar en una junta directiva cuál es el impacto de la tecnología es mostrar cómo han variado la distribución de los porcentajes de mercado de todas las empresas que compiten de acuerdo a aquella que ha hecho un uso innovador de la tecnología continuando con el tema de los seguros hoy las por lo menos ocurre ocurrió en Argentina hace diez años atrás la compañía de seguros más exitosa solamente trabajaba por teléfono y no tenía sucursales físicas un ejemplo un ejemplo de cómo cómo una la tecnología rompe una cadena de valor y después la maquinaria de marketing igual que hizo Steve Jobs hace que que tú te acostumbres a eso entonces un poco respondiendo a lo que tú me preguntaste ¿cómo muestro en una junta directiva tengo que mostrar el impacto que tiene en mi negocio siempre y cuando yo quiera seguir en ese negocio y le muestre a la junta directiva que es tal el impacto que está teniendo la tecnología de la información que o variamos el aspecto del negocio o definitivamente nos dedicamos a innovar con la tecnología claro pero yo yo creo que no se puede mostrar en una junta directiva uno muestra eso y como dice Julie en su artículo y se muestra en cinco minutos después se queda hablando dos horas te cuento algunas anécdotas personales así chiquita yo un día hice una presentación en el directorio de un gran banco español y cuando estaba entrando me preguntaron ¿cuánto va a hablar? cinco minutos terminamos hablando dos horas y media pero eso es después cuando tú les muestras a los directores de tu organización ¿cuál es el impacto que tiene lo que estás hablando? parece muy fácil ¿no? pero se puede hacer sobre todo nosotros que somos de tecnología no lo es oye vamos a ver con todo esto que venimos hablando ¿qué podemos hacer la gente de tecnología? ya no para como hacen los consejos de administración sino nosotros para no perder el ritmo es decir hemos empezado diciendo que has montado el blog para compartir el conocimiento que tienes con otros y que lo puedan utilizar y que lo puedan digamos reconstruir y volver a generar conocimiento basado en conocimiento ¿qué sugieres tú a la hipotética comunidad de tecnologías de la información por ejemplo la de LinkedIn o la de los blogueros o el hipotético auditorio que te sigue qué les dirías o qué nos dirías para oye este mundo se mueve a una velocidad que hay que hacer esto y esto para estar para llevar el ritmo mira yo creo que para llevar el ritmo que hoy tiene la sociedad en su conjunto y sobre todo el ritmo que estamos teniendo de este consumo de tecnología definitivamente lo que tenemos que hacer los que tenemos muchos años de tecnología los chicos de 20 años es natural porque yo tengo un hijo de 17 años para él es natural todo este mundo para nosotros no lo que tenemos que hacer es insertarnos en este mundo o sea si no tienes una cuenta no tienes en tu organización un un símil facebook para compartir el conocimiento hazlo mañana o sea ¿qué es lo que tenemos que hacer? salir de este de este ostracismo en el cual estamos las personas de tecnología que siempre decimos tenemos un idioma que la gente no nos entiende entonces lo primero que tenemos que hacer es salir a explicar el idioma ¿cómo lo hacemos? con un blog ármate un blog para tu empresa donde tú cuentas lo que está haciendo tecnología y ahí solo vas a encontrar la forma de explicarlo de otra manera no vas a estar escribiendo estoy instalando el IRP de SAP porque nadie lo va a entender si vas a empezar a comprender claro vas a empezar a comprender que tienes que decir estamos instalando una solución de administración de recursos financieros de la organización que nos va a permitir tener los libros contables listos al día antes el día después del cierre del balance listo yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer hoy no puede decir esto no es para mí yo tengo muchos años estoy cansado yo tengo 56 años empecé a trabajar empecé a trabajar con esto cuando las terminales eran verdes por suerte en la universidad hice tarjetas perforadas pero mi debut y lo que hay que hacer es eso o sea hoy esto hay que insertarse hay que decir no tengo cuenta Twitter para qué es esta pavada entonces hay que abrir una cuenta y ver y experimentar hay que tener una cuenta de Facebook si hay que tener una cuenta de Facebook hay que hay que hablar si hay que hablar yo creo que todos tenemos algo importante para decir tú antes me preguntaste muchas cosas y hay personas del auditorio que me que me leen y que en privado me agradecen que le conteste sus comentarios eso es lo que tenemos que perder todos tenemos algo que decir yo no soy una de esas personas que juzga que lo que me estás diciendo es una pavada porque creo que eso no es no es lo que construye sino al contrario entonces lo que hay que hacer sobre todo una persona de tecnología en una organización lo que tiene que hacer es hablar salir salir de su oficina salir ¿cómo sale hoy de su oficina? por los medios electrónicos no hace falta que se recorra todos los días los pasillos que vendría muy bien que lo haga pero tan solo hablando tú te insertas en este veloz mundo del cambio bueno Carlos pues yo creo que con esto podemos dar por terminada estaríamos hablando un montón de de tiempo alrededor de esto que estamos hablando pero bueno para no aburrir y como bueno y como muestra yo creo que está bastante bien quiero reiterarte personalmente si me permites tu contribución porque creo que para mí es fenomenal es verdad que tengo un defecto ya se lo he dicho a algún otro bloguero que no lo digo o sea que y voy a ver si soy capaz de empezar a poner comentarios al menos agradeciendo las entradas porque muchas de ellas de verdad que tienen un un valor muy grande muy grande así que gracias por ese conocimiento que nos aportas y espero que sigas otros 56 años al pie del cañón vale esperemos mis hijos no dicen lo mismo pero si si Manuel realmente bueno gracias a ti por las palabras y esto te responde lo primero que me preguntaste esto es lo que uno busca del auditorio que el auditorio que lo está leyendo a uno diga bueno lo que leí me sirvió para pues aunque no te lo digan eso pasa hay un valor que es muy importante y es posible que no tengas la constatación de que estás produciendo valor pero de una forma callada sin que la gente te lo diga el auditorio yo estoy seguro de que produces valor así que Carlos muchas gracias y hasta la próxima gracias a ti Manuel y un placer hasta la próxima venga hasta luego